Hola Vladimir, buenos días. Hola Sergio, feliz día. Qué bueno tenerte nuevamente por aquí, hermano. Gracias. Un placer es mío, ya listo para que convertamos. Gracias. Bueno, hay varios temas que tocar, pero yo sí quisiera tocar dos en particular que tienen que ver sobre todo con quienes viven aquí en la Florida o quieran hacer vida aquí en la Florida. Son estas leyes que han sido aprobadas en el Estado. Una de ellas tiene que ver con la compra de propiedades que algunos afirman preocupa a una gran cantidad de ciudadanos ya que muchos de ellos no pudieran comprar propiedades en la Florida si no son residentes o ciudadanos estadounidenses. Vamos a hablar un poquito de esto. Y por supuesto la ley que recientemente también aprobó el gobernador de Santis relacionada con los indocumentados en la Florida. Bueno, sí, sin duda alguna, Sergio, y feliz día para todos. Son dos leyes. La primera, la SB 264, y la segunda, la SB 1718. Realmente la primera que se firmó fue la SB 1718, que es la famosa ley de migración acá en la Florida, ¿no? Pero vamos a comenzar con el tema de las propiedades porque es un poco más sencillo. No quiere decir que sea fácil, pero es un poco más sencillo. Esta ley que fue aprobada por el Senado y por la Cámara Baja del Estado, porque para los que no conocen bien el sistema administrativo de los Estados Unidos, cada Estado cuenta también con su Senado y cuenta también con su Cámara de Representantes. Ellos aprueban. Una vez que ellos aprueban en ambas vías, porque no es uno solo, tiene que ser aprobado por ambas cámaras, eso pasa al escritorio del gobernador y el gobernador firma o beta la ley. Bueno, la ley SB 264 fue firmada hace un poco más de una semana acá en Florida y consiste en lo siguiente. Todos aquellos ciudadanos, y seguramente se me va a escapar algún país, pero que vengan de China, Venezuela, Cuba, Corea del Norte y un par de países del Medio Oriente que no me vienen a la mente que no sean residentes permanentes o que no sean ciudadanos o que sean dueños incluso de empresas que su casa matriz esté en estos países, muy importante para aquellos venezolanos que muchos tienen empresas que su casa matriz son en el país, no van a poder adquirir un determinado tipo de propiedades, no es cualquiera, no es que si yo me quiero comprar un apartamentico o una casa no voy a poder, no, si vas a poder hacerlo, eso es importante destacarlo. Lo que pasa es que sobre todo con tierras de agricultura y con propiedades que quedan muy cerca de unidades militares, no se va a poder adquirir, es decir, yo tengo tanto dinero en el banco y yo creo que puedo invertirlo en un lugar que me queda menos de una milla de una base aérea, yo no voy a poderlo hacer porque me lo prohíbe la ley. ¿Por qué? Bueno, bajo lo que dice el Senado de la Florida, se está buscando proteger los activos militares, la seguridad militar de los Estados Unidos y la seguridad alimentaria. ¿Por qué? Bueno, el principio que dicen es sobre todo países como China, pero también como Venezuela y otros, estas dictaduras, estos regímenes, están haciendo todo el esfuerzo para torpedear los avances que pueda tener Estados Unidos en distintas materias. Por eso es que fue firmado esto. El problema que veo yo detrás de esta firma es que en términos de comunicación ha sido muy deficiente. Muy deficiente, hay muchas dudas. Incluso algunos realtors me han contactado y me han preguntado oye, ¿qué pasa con esto? Yo les digo, mira, la información que yo tengo es que efectivamente lo que tú acabas de comentar, no puede una propiedad que vaya a adquirir esa persona está situada a menos de 10 millas, unos 16 kilómetros de una base aérea militar, por ejemplo. Claro, alguien incluso me dijo, oye, pero es que tengo una persona de Venezuela que compró una propiedad, una casa, y está a una, no sé exactamente a la distancia, pero cerca de una base aérea que no está activa. Y yo, mira, la verdad es que tendrías en todo caso que pedir los permisos a través de, me imagino, de la ciudad, ¿no? Sí, en principio, como les digo, en términos de residencias unifamiliares, hasta ahora no hay ningún tipo de impedimento. Insisto, el problema tiene que ver más con propiedades que tengan mayor magnitud, insisto, terrenos, lugares para desarrollos masivos, ese tipo de perfiles. No es para cualquier perfil, pues perfil, porque de alguna manera también se estaría vulnerando el de los derechos de personas que viven acá. Ahora, otra vez, estamos hablando de aquellos que no tienen ningún tipo de condición o estatus definitivo, y esto aplica, Sergio, imagínate, si acá en Estados Unidos hay, solo voy a hablar del caso de los venezolanos, casi 500 mil, o quizás que ya pasamos los 500 mil, muchos de ellos están aún esperando un estatus de asilo. Si esto fuese así, nadie pudiera comprarte una propiedad. Pero insisto, esa no es la realidad. El mensaje para todas aquellas personas que quieren adquirir una vivienda, que quieren adquirir un apartamento, es que sí pueden hacerlo aún y cuando, digamos, sin que no tengan la residencia permanente. ¿Por qué? Porque no aplica para ustedes esta medida. La medida aplica bajo unos criterios particulares. La ley es larguísima, es una de las leyes más largas y más complicadas que me ha tocado leer, insisto, para los que quieren investigar bien, la SB264. Es importante que lo puedan hacer y que tengamos calma, porque está ocurriendo que muchos realtors, muchos oficiales de crédito hipotecario dicen, bueno, se me están yendo, la gente se me está yendo y no quiere comprar porque creen que, y en ese creo que, puedo estar perdiendo una gran oportunidad, incluso de negocio, de tener un techo para mi propia familia. No, y un poco lo que tú decías, la de mira, ha habido muchísimos problemas de comunicación a la hora de explicarlo y por eso se empezó a correr la bosta. Prohibida la compra de propiedades para ciudadanos, etc., etc., y tal, inmediatamente, pues sí, efectivamente, muchos son, o cubanos o venezolanos, que es quizás la mayoría de los que compran por supuesto, aquí en Estados Unidos, en la Florida. Y no, China, los chinos, los chinos, pero atrás del propio gobierno chino. Yo entiendo, ojo, yo no critico 100% a la ley. Yo entiendo el punto de lo que están hablando. No quieren que los regímenes de estos países se aprovechen para tomar ventajas hasta estratégicas militares de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Esa es la razón. Si ustedes van al preámbulo de la ley, ven que toda la descripción va dirigida a que los gobiernos de estos países no tengan ningún tipo de injerencia en los Estados Unidos. Tiene lógica. Dice, aquellas personas que ni siquiera residen acá, que están fuera, que tienen inversiones, no sabemos dónde vienen, no sabemos dónde vienen los capitales, no sabemos qué están haciendo. Obvio, esto va a afectar a un grupo muy reducido de inversionistas que son honestos y que quieren invertir y que quieren crecer y no van a poderlo hacer en algunas zonas determinadas de la Florida, no que es en toda la Florida. Pero más allá de eso, personas comunes y corrientes como tú, como yo, vamos a tener la oportunidad de comprar nuestra propiedad, nuestra vivienda. Así que lo importante es estar muy, muy bien informados. Bueno, insisto, búsquense la ley SB 264. Y qué bueno te comentas esto, Vladimir, porque efectivamente antes de alarmarse y desesperarse, busquen la información. Sin duda. Es importante. Mire, con googlearlo, sencillamente con googlearlo lo pueden encontrar. Hay muchos trabajos periodísticos al respecto. El otro tema, justamente la otra ley, también ha habido mucha alarma al respecto y quiero también ser muy responsable, amigas y amigos, con esto. Porque he visto muchos videos que sobre todo han publicado a través de algunas redes sociales, como TikTok, por ejemplo, donde aparecen personas y que al parecer están huyendo de la Florida y que hacen colas para salir de la Florida. Amigas y amigos, esto no está pasando como tal. O sea, no hay una cola de vehículos saliendo de la Florida por la imposición o la aprobación de esta otra ley. Sí, esa es tan falsa como aquellos que están del otro lado de la frontera y creyeron que al terminar el título 42 la cosa sería recibirte con ramos de rosas y pasar sin ningún tipo de problema. Hay mucha desinformación y en la desinformación se aprovechan quienes sacan lucro o sacan beneficio político de esta desinformación. La ley SB 1718 es una de las leyes que más se ha discutido acá en la Florida. Una ley que ha tenido infinidad de amendments, de correcciones o de enmiendas para poder ser aprobada. Luego de ser aprobada, insisto, por el Senado y por el Congreso, promocionada, por supuesto, por el Partido Republicano, pasa la firma del gobernador Rondesantis y finalmente ya está todo listo para ponerla en práctica. Ahora, ¿en qué consiste esa ley SB 1718? Sergio, yo he hablado con por lo menos cuatro o cinco expertos abogados en migración y me dicen todos lo mismo. Esta ley es como si fuera un glosario de leyes que ya están vigentes y que se pusieron todas en una. Así de sencillo. Es decir, una persona que trabaja ilegalmente en una empresa, el dueño de esa empresa puede acarrear multas económicas e incluso puede ir a la cárcel. Eso no es nuevo. Eso no es nuevo. Ahora, ¿qué está allí y qué se hace más severo? Sí. ¿Por qué? Porque lo que se dice es que no se quiere que el tráfico de personas, que en Florida es muy grave, sigue incrementándose. Entonces dice, no solamente tráfico de personas, hay una situación de semiesclavitud que viven también muchos inmigrantes acá en la Florida. Entonces dice, mira, si una persona de manera reiterada continúa trayendo inmigrantes ilegalmente cruzando la frontera, no pasando y entregándose un oficial de inmigración, recibiendo un parol, no, no, no. Cruzándolos por las trochas, los traen a Florida, los ponen a trabajar y esta persona o el dueño de la empresa se determina que lo ha hecho dos, tres, cuatro veces, esa persona pudiera recibir hasta 15 años de prisión. Número uno. Número dos. Esto no es nuevo tampoco lo que voy a decir. Y no quiere decir, ojo, que lo que estoy diciendo, que estoy de acuerdo con lo que estoy diciendo. Exactamente. No estoy de acuerdo con eso. No estoy retrasando lo que dice la ley. Exacto. El segundo punto, por ejemplo, el tema de las licencias. Si tú entraste ilegalmente a los Estados Unidos, cuando uno dice ilegal, es una persona que ingresó, que no tiene documentos, que no fue registrado, etcétera, etcétera. En algunos estados... Que entró de forma irregular. Exacto. Por los caminos correctos, regular. Exacto. Esta persona que se le dice también indocumentada, esta persona en algunos estados santuarios puede recibir una licencia a conducir. Y esa licencia a conducir, pues tiene perfecta validez en todos los Estados Unidos, incluyendo en la Florida. Que muchos dicen que te van a suspender la licencia en la Florida. No. Lo que no vas a poder hacer, y aquí es donde viene el problema, lo que no vas a poder hacer es sacarte una licencia aquí en Florida porque tienes una licencia en otro estado. Y entonces vienen problemas como esto. Bueno, detrás de esta ley, ¿qué es lo que se está buscando? Es más un fin efectista que efectivo. ¿Por qué? Porque lo que quiere de Santi, lo que quiere el Partido Republicano, es frenar la migración irregular a la Florida. ¿Cómo? Hay que hacer mucha bulla, hay que hacer mucho escándalo, y por supuesto la mejor manera de hacerlo es a través de este tipo de leyes. Se asignaron 13 millones adicionales también para seguir trasladando a migrantes, y esto es otra cosa. Muchos creen que pueden ser deportados. Ningún estado de los Estados Unidos tiene el derecho de sacar a un individuo, así que está en condición ilegal, de ese estado para otro. Ninguno. Eso solo lo puede hacer la autoridad federal a través de los órganos, por ejemplo el ICE, entre otros, CBP, un juez de inmigración, entre otros. Entonces, aquellos ciudadanos que fueron movidos desde Texas hasta Martha's Vineyard o hasta Washington, D.C., salieron de manera voluntaria. Ah, que me engañaron, que me dijeron esto, que me dijeron lo otro. Lo que quieran decir, firmaron un papel autorizando ser trasladados hasta allá. No es que los montaron esposados sacándolos de allí. Así que aquí en la Florida eso tampoco va a ocurrir. Ahora, vamos a dar opinión sobre la ley. Preocupa. ¿Y por qué preocupa? Porque hay una realidad, Sergio, y la realidad es que la mayoría de aquellos que trabajan en servicio, la mayoría de aquellos que trabajan en hospitality o en hoteles, entre otras cosas, la mayoría de las personas que trabajan en construcción son personas que no tienen documentos. Y obviamente, aunque entiendo el punto de que no debería existir ni permitirse ni fomentarse la inmigración irregular, por décadas esto ha existido y por décadas los inmigrantes que no tienen documentos han sido un pilar fundamental en la economía de los Estados Unidos. Entonces, la gran pregunta es qué hacer. Porque sin el agro uno tiene la visa H-2B, que es una visa que te permite, como no inmigrante, trabajar temporalmente en los Estados Unidos. ¿Por qué no ampliar ese programa de visas en la frontera y agarrar a todos esos millones de inmigrantes que se necesitan legalmente traerlos, haciéndoles background check, haciéndoles exámenes médicos, etcétera, traerlos a los Estados Unidos y poder cubrir esa masa? Porque ¿quién te va a construir las casas? ¿Quién te va a cortar la grama? ¿Quién te va a servir de un hotel? Exactamente. No se ve ese otro lado, justamente, que es lo que preocupa. Muchas personas piensan que efectivamente, bueno, ya se ha visto, sí, alguna merma, seguramente en construcciones de aquí, en Florida, en muchísimas construcciones, porque una gran cantidad de esos trabajadores, si bien no son del todo documentados, algunos no tienen ni siquiera el permiso de trabajo, que además cuesta mucho o tarda mucho en llegar, y ese es otro de los problemas que tienen muchos de las personas que llegan a este país desde otras naciones. Y por eso, bueno, sí, puede afectar efectivamente todos estos trabajos, como bien comentabas, que están relacionados o con la construcción o con la hospitalidad o con, bueno, con este tipo de trabajos que quizás, en las cuales trabajan muchos de estos indocumentados. Y es un problema que es gravísimo. ¿Y qué pueden hacer esas personas en todo caso, Laini? ¿Y sea otro estado realmente? Sí, la respuesta es sí. Es decir, a ver, el hecho de que hay una ley no quiere decir que, digamos, se logre aplicar al 100% porque hasta ahora las leyes, por ejemplo, el Título 8. El Título 8, todo el mundo está hablando del Título 8 como que es algo nuevo. El Título 8 es la ley de inmigración aprobada en 1996. No hay nada nuevo. El Título 8 ha estado allí desde, bueno, imagínense, hace treinta y tantos años. Entonces, lo que pasa es que el problema migratorio es tan grave que ya ni siquiera la ley de inmigración se conoce bien. Ni siquiera la ley. Y la desinformación es tan grave que nos lleva hasta estos extremos. Pero sí te voy a decir, detrás del tema migratorio hay muchas cosas muy delicadas. Sergio, ayer me tocó cubrir una historia muy triste. Un joven de 17 años vino solo, siendo menor de edad, cruzó la frontera desde Honduras, un hondureño. Y el joven, cuando era niño, sufría, de los ocho años, sufría de epilepsias breves o de convulsiones a causa de epilepsia, muy breves. Pero el niño estaba en buenas condiciones, cruzó las fronteras, entregó a los oficiales de inmigración, los oficiales lo trajeron a un refugio controlado con acuerdo con estos oficiales de inmigración a la Valle de Tampa. Y Sergio, el miércoles, el niño, lo consiguieron inconsciente, lo llevaron al hospital, fue declarado muerto a raíz, probablemente, presuntamente, todavía falta de la confirmación de la autopsia de una posible epilepsia. Cuando ayer hablaba con doctores, decían, y con abogados de inmigración, otro de los problemas que estamos enfrentando es que las personas están tan desesperadas en entrar a Estados Unidos, que hasta ocultan sus condiciones médicas por el miedo a que sean rechazados y por ocultar esa condición médica, no reciben el tratamiento y mueren. Entonces, no estamos hablando tampoco de eso. Ese niño probablemente pudiera estar vivo con nosotros hoy, pudiera estar llevando su proceso, pero desgraciadamente no hubo, de manera oportuna, la ocasión de saber qué pudo haber ocurrido allí. Entonces, me decían, qué importante ser sinceros cuando llegamos a esa frontera, cuando llegamos a un albergue, cuando llegamos a algún lugar donde nos van a proteger. Mira, mi condición es esta. Yo sufro de asma, sufro de epilepsia, tengo sida, lo que sea, lo que sea. Porque más allá de la desesperación por entrar a los Estados Unidos, más valor tiene tu vida. No la vas a perder porque no tiene sentido entrar a un país como este y perderla los dos días porque, bueno, no recibiste la medicación que necesitabas. Eso es muy grave, Sergio, lo que ocurre. Entonces, ¿qué va a pasar con aquellos inmigrantes acá en la Florida? Bueno, vamos a ver cómo se maneja toda esta campaña política. Se sabe que el gobernador de Santis, en no más de semana y media, tiene ya definitivamente que declararse como candidato presidencial. Se va a enforzar la ley, por supuesto, pero siempre va a haber un hueco, porque siempre lo hay. Ahora, fíjate, tú tocas ese tema del proceso electoral. Si de Santis llega a ser el gobernador, perdón, el candidato presidencial de los republicanos y llega a ganar, ¿aplicaría leyes similares a las que ha aplicado en la Florida en todo el país? O las promovería. Eso sí, eso sí. Sin duda alguna las promovería. Digamos, la aprobación termina pasando por el Capitolio, ¿no? Ya sería en Washington, D.C. Lo que sí puede hacer el presidente Biden es generar, crear y firmar estas especies de decretos ejecutivos. Por ejemplo, la ley de PSE, copia mojado, que fue derogada por Obama, fue un decreto ejecutivo. Hay decretos ejecutivos que sí puede hacer el presidente, pero... Lo que pasa es que viendo un poco la política, como se ha manejado de Santis hasta el momento, con el tema de la inmigración, sobre todo, ¿no? Del tema... Bueno, ya conversamos ahorita de dos leyes, que bueno, que son álgidas, que quizás hay problemas de comunicación, pero están allí. ¿Pudiera perfectamente plantearlas a nivel nacional? Bueno, las grandes temas que se han manejado aquí y que le han dado una plataforma política de Santis ya a nivel nacional. El tema de la migración, número uno. El tema del aborto, número dos. El aborto ha sido determinante. La lucha en contra... De la diversidad, sexual, racial. El tema del don't say gay, la famosa ley para las escuelas. El tema del don't walk act, que no es otra cosa que la indoctrinación, según lo dice el propio de Santis, indoctrinación de nuestros niños en torno al tema de la esclavitud, del dominio de la raza, etcétera. Es decir, hay una cantidad de elementos que están volviendo al menos a la Florida, a sus orígenes conservadores, y luchando de frente muy fuertemente contra estos grupos. El propio gobernador ha dicho, yo no estoy en contra de los movimientos LGBTQ+. Sin embargo, él afirma que dentro de las escuelas a nuestros niños se les está vendiendo algo que va mucho más allá del propio derecho que tiene el sistema de educación y que está terminando, está dañando a nuestros niños. Eso es lo que dice el propio de Santis. Ahora, más allá de que si estamos o no estamos de acuerdo con él en este particular, serio, sin duda alguna, si de Santis gana la presidencia y se convierte al presidente número 47 de los Estados Unidos, vamos a estar viendo la promoción de todo esto que se ha hecho acá en la Florida, pero la diferencia está en que como el control en el Congreso y el Senado varía, no es como el control total acá en la Florida, pues obviamente de allí a poder aplicar. Quizás no tenga el alcance, exactamente, quizás no tenga el alcance. Y otra cosa, tú puedes no tener el alcance y tú puedes ir por vía de orden ejecutiva, pero como aquí funciona la institucionalidad, aunque tú seas muy presidente, los tribunales federales, incluso los tribunales estatales son independientes y te pueden bloquear a un mismo presidente una orden ejecutiva. Eso no es como en nuestros países que lo que diga el presidente es, no, aquí no, aquí tú puedes decir lo que tú quieras, pero puede un tribunal parar esa orden que tú coloques. Sí, sí, definitivamente es así, pero bueno, lo digo porque para aquellos que ven a DeSantis como un posible candidato, bueno, habrá que esperar a ver qué en todo caso sería, cuál sería ese plan de gobierno que presente una vez que lo presente. Por aquí a mí comentaba, por aquí, ah, dime, ¿qué? No, no, que es un candidato muy serio, es el segundo más fuerte hasta el momento después de Trump, sí. Dice alguien aquí, bueno, pero es que ni Trump, ni DeSantis, ni Biden sirve, ninguno de ellos debería ser presidente, alguien lo comentaba por aquí. Ajá, pero es que no hay más nombres ahorita, por lo menos. Bueno, los hay, pero no, pero no representan. Por ejemplo, uno, dentro del Partido Demócrata, exacto, tienes a Robert Kennedy Jr., que comenzó con muy mal pie el lanzamiento de su candidatura, incluso estaba hasta enfermo cuando se lanzó. Tienes otra figura, algunos hablan de Kamala Harris, Kamala Harris ha quedado muy, muy mal parada según lo que opina la, incluso se lo han dicho, ¿no? Las propias estadísticas lo dicen. Por el lado republicano tiene figuras como el propio Marco Rubio, que ha anunciado que se va a volver a lanzar. Nikki Haley también ha anunciado hace rato que se va a lanzar. Tienes a Mike Pence, tienes a muchas figuras, pero hasta ahora los nombres fuertes son los que se conocen, ¿no? Y en el caso de DeSantis, particularmente, lo que él ha dicho, lo ha hecho. Esa es la diferencia entre él y Trump y Biden. Él ha hablado y él ha promocionado estas leyes que son bastante fuertes, bastante verticales, y todas han terminado siendo aprobadas en el Senado y todas han terminado siendo aplicadas acá. Así que, digamos, en términos de efectividad habría que medir, ¿no?, los resultados de cada quien. ¿Qué va a ocurrir? Yo todavía veo a un Trump en la cabeza desde el lado republicano. Hasta nuevo aviso seguirá siendo el favorito de la mayoría republicana y por el lado demócrata hasta el momento va a seguir siendo Biden, así que probablemente veamos una redicción de las elecciones hace ya casi tres años entre ambos candidatos. Sí, señor. Posiblemente esa sea la contienda del próximo año Biden-Trump, me parece que es lo que va a ocurrir. Pero bueno, falta camino por recorrer. Además que se le ha hecho todo a Trump para evitar que llegue a ser candidato. No obstante, hasta ahora nada se le impide, a pesar de todos los, todos los juicios que se le han intentado hacer. Y bueno. Pero sabes que, en serio, y discúlpame, yo no creo que esos juicios se hayan dado para evitar que él sea candidato. Yo te voy a poner este ejemplo. El último que acaba de ser declarado culpable es un juicio que tiene años en place, en aplicación. Tiene años. Y según la Constitución de los Estados Unidos, tú puedes estar hasta preso y tú puedes ser un candidato presidencial. Entonces, digamos, él habla de esa persecución política. Aquí se habla de accountability, de las responsabilidades que uno tiene pública y privadamente. Lo que se ha dicho siempre, cualquier persona de ser culpable debe pagar las consecuencias. Y hemos visto cómo se ha investigado no solamente a Trump, sino que se ha investigado a Biden, se ha investigado a Mike Pence, se ha investigado a mucha gente. Y bueno, uno al propio Clinton, que es demócrata cuando él fue presidente. Esto no es nuevo. Así que aquellos que creen que esto es una cacería de bruja, que lo ha dicho el presidente Trump, cuidado. Por ejemplo, el caso de esta señora que lo demandó por presunta violación, que por cierto, el juez dijo que no fue una violación, pero sí hubo acoso, abuso sexual. Según lo que dijo el juez en la sentencia, esta mujer está denunciando algo que ocurrió en los años 90, cuando ni siquiera se sospechaba que Donald Trump iba a ser presidente, ni siquiera candidato presidencial. Entonces, a donde voy es que sin duda alguna, lo que temo es que la política y el juego político moderno acá en los Estados Unidos empañe la justicia, que la justicia se ha portado bastante bien con los candidatos. Incluso, ustedes recordarán la investigación que hubo en contra de Hillary Clinton cuando fue candidata presidencial contra Donald Trump. El propio FBI emitió una carta al Congreso, creo que fue el viernes anterior a la elección, en el cual estaba diciendo que habían reabierto la investigación en contra de los e-mails de Hillary Clinton. Si hubiese sido al revés, Donald Trump estaría diciendo, miren cómo me están atacando a 72 horas, a 96 horas de las elecciones, miren lo que están haciendo. Esto ha aplicado tanto para demócratas como republicanos y ojalá que siga haciendo sí, porque en este país si algo ha funcionado es que se cree en la palabra de la gente, pero si tú te resbalas, entonces ahí sí tienes que aplicar el peso de la ley, siempre con la presunción de inocencia, que es lo que ha ocurrido, pero si te declaran culpable, entonces debes pagar las reparaciones correspondientes. Así es. Raimir, te agradezco, sí, como siempre. Tú me tocabas un tema cuando lo dábamos vía WhatsApp, pero yo me quedé, no sé de qué me hablas y no sé si quieres tocarlo, pero... Bueno, nos enredaría un poco en la jugada, ¿no? Pero fíjate algo que he estado analizando hace días, sería muy polémico y a los que están conectados y están escribiendo, de pronto me pueden dar su opinión. Hay un adolescente haciendo mucha bulla hace más de un mes, mes y medio, dos meses en las redes sociales, un adolescente venezolano, que se llama, se hace llamar Leito Oficial. Es un chico disruptivo, este chico que salió el primer video diciendo cómo sacar, cómo ir a Walmart y sacar estos productos sin pagar. Ya, 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 sí. El hecho que este niño, porque para mí es un niño, no sé qué edad tendrá, pero no creo que pase ni siquiera los 20 años con su esposa, quien hace llamar primera dama. Sí, ya, ya, sí. A mí me ha dado, a este punto me ha dado hasta compasión, ¿sabes? Porque yo lo veo y veo cómo, y yo creo que así es la mayoría de los jóvenes que crecieron en pobreza, no solamente en pobreza, sino bajo el régimen de Maduro, de Chávez y después de Maduro, termina siendo víctimas de algo que no es culpa de ellos, termina siendo víctimas de una realidad en la que les tocó vivir, ¿no? Lamentablemente. Pero ¿a dónde voy? Sí, sí, sí. El niño recibió con su esposa o pareja o lo que sea, recibió un ataque por un grupo de venezolanos hace un par de días y salía llorando con ella, después salían en el hospital, la niña parece que está embarazada, etcétera. ¿A dónde quiero llegar? Desgraciadamente, esos niños que han pasado por todas estas cosas, bueno, terminan siendo y repitiendo y jugando el mismo juego que hacían en Venezuela para sobrevivir. Ellos son víctimas también. Yo no estoy justificando su comportamiento. Yo la primera vez que vi, la primera vez que vi el video me provocaba, no te imaginas la repulsión total que seguramente a la mayoría de los venezolanos nos ocurrió, pero Sergio, a estas alturas a mí hasta me da compasión este chico y te digo, ojalá y así como él, tantos otros cientos o miles de niños que tienen el mismo perfil de este muchachito, que están ya dentro de Estados Unidos, tengan la oportunidad de ser orientados y de ver un mundo distinto que no conocieron, porque yo creo que ellos también deben tener, ya que están aquí, la oportunidad de seguir adelante y nosotros no sacarlos como parias, no votarlos como escoria, porque al fin y al cabo son seres humanos y que bueno, si ellos cometen delitos, pues que paguen los delitos, otra vez la presunción de inocencia. Pero si el niño lo que es, es que sencillamente anda haciendo videos sin ni siquiera pensar lo que está haciendo, pues entonces ojalá y él pueda conseguir la ayuda necesaria para poder salir adelante, que al fin y al cabo pareciera que es lo que quiere hacer. Necesita ser orientado definitivamente, porque la verdad es que él y su familia tienen que ser orientados, porque por lo que he podido yo ver, no, no lo están haciendo bien, ¿no? Para nada, para nada, totalmente. Y yo estoy de acuerdo contigo, es decir, ha sido tan disruptivo que y ver todo el mal ejemplo, todo lo que nosotros no queremos que se refleja un venezolano, todo eso lo entiendo, absolutamente todo eso lo entiendo y lo he peleado en privado y públicamente, pero a donde quiero llegar es que esa es una realidad y muchas de las personas que están entrando o que lograron entrar acá son el reflejo de ese muchachito o de ese señor o de ese tipo, porque me dicen, es que no es un niño, es un adulto. Bueno, está bien, si el señor, si ese señor cometió los delitos que pudo haber cometido, entonces pues que lo pare. Pero a mí me parece que hay mucho, mucha laraca, mucha habladera detrás de sus videos, mucha discusión. Cuidado. Lo que yo puedo ver, lo que he podido observar, porque sí lo he visto, no lo voy a negar, no he publicado nada de este personaje, pero sí lo he visto y digo, no, este chico es un show, lo que quiere es llamar la atención, es mi apreciación. Hay casos mucho más graves, yo te puedo poner ejemplos de investigaciones que he hecho yo aquí en el centro de la Florida, con individuos que no te andan publicando videítos o no te hablan con ese dialecto, con ese argot de malandro de, no sé, de la cárcel de Tokuyito. Y perdónenme que lo diga de esta manera, pero son personas que hablan mejor que Sergio y que yo y son personas que están metidos en mafias para crear social security falsos, que tienen, que manejan de verdad tráfico humano, que manejan droga, que manejan cualquier cantidad de cosas. Entonces, cuidado. Por eso es que insisto, hay que pedir la justicia y la ley para todo aquel que cometa un delito. En el caso de este muchacho, veo más un show, por eso es que coincido en ese sentido contigo, incluso hasta el momento que recibió la agresión, tirado en un piso llorando. Pero realmente fue atacado, realmente fue atacado. Bueno, sí, la policía estaba con él, terminó en el hospital, pero de él no se puede saber, así es cierta, si es real o no todo lo que dice, porque muchas de las cosas que he dicho han terminado siendo, digamos, relativizadas, ¿no? Pero a donde voy, otra vez, es a lo siguiente. A mí me ha tocado entrevistar, hace poco que entrevisté a un grupo de personas manejando el tema del suicidio, manejando el tema de la depresión y de los problemas mentales de los inmigrantes. Hay muchas personas muy humildes que nos están dejando muy bien parados, muy bien parados, y no por la manera en la que yo hable, debo ya ser estigmatizado. Ojo, en el caso de este chico, él comenzó con el pie izquierdo. El tipo comenzó hablando de cómo llevarse las cosas de Walmart sin pagar. Nadie entendió qué era lo que quería decir, si era que se lo estaba robando o no. Él comenzó diciendo y sigue diciendo que él no va a trabajar, que él va a vivir su sueño americano sin trabajar. Es decir, él está haciendo todo lo que los que vivimos acá no hacemos. Yo entiendo eso, pero créanme, las personas con ese perfil aprenden a los golpes, aprenden sufriendo y o se devuelven o terminan enderezando su camino. Yo espero que este niño, porque para mí, insisto, sigue siendo un niño y su esposita, pues aprendan por las buenas. Ya comenzaron a recibir los guamazos por andar por ahí de bocones y espero que enderecen su camino y que puedan tener un futuro mejor y que puedan ser un ejemplo para ese tipo de perfil. Porque es la realidad. Yo no puedo decir que aquel que te viene con ese estigma, bueno, pues lamentándolo mucho no tuvo la oportunidad que de pronto tuve yo y ojalá y puedan meterse en un sistema y salir adelante. Sé que es polémico, sé que hay mucha rabia, sé que hay mucha frustración. Yo no soy defensor de delincuentes, pero yo no puedo decir que ese niño es un delincuente. No he visto cometiendo ningún delito. Él va y dice cualquier cosa. Por las redes ustedes pueden ir a estos señores influencers que no va a decir nombres, pero son bastante disruptivos y termina siendo un show. Yo no sé si es el caso del niño. Hasta ahora no lo he visto cometiendo un delito. Así que por lo pronto, lo que puedo desear es justamente eso. Y sé que va a generar mucho ruido este comentario. Lo cierto de todo, Vladimir, es que si ese joven comete algún delito, delito va a ser pagado en este país. Espero que sea así. Así es. Así es. La justicia aplica aquí. Sí, sí. Realmente aplica. Y hay que, bueno, también verlo con mucha lupa. Pero bueno, nada. Es un tema que está en el tapete. Yo, la verdad, no me acordaba. Dije, efectivamente. Y no sabía de esto último que le había, en teoría, ocurrido. Sí, en teoría. En serio, feliz día igual a todos ustedes y que Dios me los bendiga. Gracias, hermanito. Lo dejo con la polémica. Sí, ahí la dejaste. Ahí te dejo. Vale. Un fuerte abrazo, hermanito. Un abrazo. Feliz día. Bye.